Enemigos de la verdadera fe. En primer lugar, están los herejes. Esos son probablemente los enemigos más peligrosos porque, apenas los notas. Socavan nuestra sociedad y la creencia en los dioses por sus acciones y sus palabras. Algunos de ellos están lo suficientemente locos como para pensar que ellos mismos son verdaderos creyentes. Sus palabras erosionan los fundamentos de la fe. Deben ser eliminados de nuestra sociedad. Como practicantes de artes oscuras y prohibidas, las brujas también son peligrosas enemigas. Deben ser evitadas por todas las personas virtuosas, que juraron fidelidad a los dioses. Las brujas son seres sin Dios, que incluso sacrifican criaturas malvadas para apoderarse de su magia oscura. Luego, están los condenados, los no muertos. Hay dos tipos de ellos. Los fantasmas y los muertos vivientes. Ambos son insultos a las enseñanzas de los dioses, y a ambos se les negó la paz eterna, seguramente por una buena razón. Intentan matar a todos los seres vivos. Deben ser destruidos a la vista. Los peores enemigos, son los demonios. Son criaturas maliciosas, de inmenso poder, que planean la caída de la humanidad. Con todo nuestro poder y voluntad, tenemos que oponernos a estos sirvientes de lo oscuro. Todos estos enemigos representan una amenaza por sí mismos. Tenemos que ser conscientes de todas sus intrigas malvadas para poder proteger nuestras almas. Solo un corazón devoto y valiente puede triunfar sobre sus oscuras tentaciones. Aquellos que fallan y tropiezan, incluso una sola vez, corren el riesgo de convertirse en herejes. Por lo tanto, no solo debemos vigilarnos a nosotros mismos, sino también a nuestros hermanos y hermanas, para ver si podrían haber caído y haberse convertido en enemigos. Las mejores armas para combatir el mal son la valentía y la fe. No solo son las mejores armas disponibles, sino también el requisito previo para luchar contra el mal. Aún así, los valientes seguidores de la verdadera fe podrían, por supuesto, armarse con armas adicionales. Un miel de agua bendita, a menudo hace maravillas cuando se trata de limpiar lugares profanados y expulsar a las entidades impías. A menudo, un creyente no necesita nada más que un símbolo sagrado, combinado con su fe inquebrantable, para alejar a algunos de los seres malvados menos poderosos. La tierra sagrada de los templos dedicados a los dioses buenos, es un refugio seguro para todos, ya que los sirvientes del mal no pueden entrar. Ciertas reliquias sagradas en posesión de estos templos pueden dañar o incluso derrotar a los más poderosos sirvientes de la oscuridad. Todos somos pecadores y no debemos estar orgullosos de nuestra fe, ya que el orgullo y la vanidad son los primeros pasos para la herejía. Debemos ser conscientes de nuestros fracasos y pedir perdón todos los días. El principio de abrir una puerta para un ejército demoníaco, es lo mismo que invocar a un demonio. Necesitas acumular una masa crítica de energía sinérgica, y abrir una brecha entre los mundos. Los ingredientes necesarios consisten en parte, de la energía negativa que es similar a la esencia del reino demoníaco. La primera parte del ritual de invocación, abre sólo una pequeña grieta al reino demoníaco. A través de esta grieta, la energía demoníaca entra en nuestro mundo, infiltrándose en los ingredientes y llenándolos con más poder. Con ingredientes más fuertes, el ritual abre una grieta más grande esta vez, permitiendo que entre más energía demoníaca para fortalecer los ingredientes. Este ritual se repite una y otra vez, hasta que los ingredientes sean lo suficientemente fuertes como para abrir un portal, a través del cual los demonios puedan pasar. Este ritual también puede iniciarse desde el lado del demonio. Los avistamientos de observal y entidades similares, muestran claramente, todas las características comunes de tales rituales. Una vez que la puerta está abierta, aparecen súbditos demoníacos y aumentan la energía negativa del lugar por su pura presencia. Más tarde, el maestro demoníaco lo sigue. Su apariencia provoca una caída de la energía negativa, ya que el señor demonio se alimenta de ella, para mantener su existencia en nuestro reino. Mientras haya suficientes secuaces, para aumentar la energía negativa de un lugar, los demonios pueden existir durante mucho tiempo en nuestro reino. Entonces, en teoría, también sería posible que la puerta entre los dos reinos se mantenga abierta, permitiendo que más y más demonios ingresen a nuestro mundo, que pueden formar fácilmente un ejército demoníaco, que causa caos y estragos. El archidemonio Serrad, el destructor, llevaba una armadura hecha de un material desconocido, que le permitió permanecer en nuestro reino, durante al menos tres siglos. En su última batalla, perdió su fuerza. A pesar de que no sufrió daños físicos, sus enemigos habían destruido su armadura. Se dice que la armadura fue hecha por un mineral, encontrado en las antiguas minas. Hemos aprendido de los sirvientes demonios capturados, que los siete desquedados han ocupado una nueva base, y están preparando algún tipo de dispositivo del día del juicio final allí. Parece que su intención es, atacar una de las principales ciudades y convertirla en un infierno en la tierra. Nuestras fuentes son altamente confiables. Los siete desquedados han desplegado a algunos de sus lugartenientes más poderosos, para garantizar el éxito de su visión. Curiosamente, las cosas que leemos en la mente de estos lugartenientes no apuntaban a las planes of Havok, como se esperaba, sino a la remota isla de Hedro. Somos conscientes de que hay algunas ruinas antiguas al norte de Hedro. Orzabal, quien es un poderoso sirviente de los siete desquedados, podría aparecer en esta área para asustar a la gente y distraer cualquier atención. Nuestra tarea principal es encontrar este lugar secreto de los siete desquedados y matar a los lugartenientes allí. Finalmente, el dispositivo del fin del mundo tiene que ser destruido. Confirmamos, que los siete desquedados han ocupado el lugar conocido como Pits of Inferno. Con la ayuda de la adivinación, pudimos ver que canalizaban su esencia oscura, a algún lugar remoto de nuestro mundo por razones desconocidas. Sin embargo, no pudimos descubrir este lugar. Es extremadamente importante encontrar este lugar y, si es posible, destruirlo. Es cierto que la puerta de nuestro mundo al reino de los demonios, que se encuentra en algún lugar de los pozos del infierno, está actualmente inactiva. Funciona de manera similar a un volcán. A veces, hay alguna actividad allí, la mayoría de las veces no sucede nada, pero ocasionalmente hay una tremenda erupción. Suponemos que la última gran erupción, coincidió con la destrucción de los Nightmare Knights. Varios informes anteriores de aumento de la actividad demoníaca, también se superponen con las erupciones. De nuestras observaciones, se pueden concluir tres cosas. En primer lugar, los demonios no tienen control sobre estas erupciones, aunque intentan ser lo más activos posible cada vez que ocurre una erupción. En segundo lugar, los demonios no pueden prever las fechas de estas erupciones. Por esta razón, los esfuerzos coordinados para hacer uso de las erupciones se retrasan. En tercer lugar, las erupciones no son lo suficientemente estables como para respaldar una campaña más larga, sin arriesgar el encallamiento de muchos demonios poderosos en nuestro mundo. Lo peor que podría pasar, es que una gran cantidad de demonios menos poderosos, se está infiltrando en nuestro mundo para quedarse aquí permanentemente. Tendrán alguna guía de sus líderes mientras dure la erupción. Una vez que la erupción llegue a su fin, los líderes demoníacos se retirarán a su reino, dejando un ejército demoníaco caótico y devastador en nuestro mundo. Mientras los pofos fueron defendidos por los caballeros de la pesadilla, que deben haber sabido previamente cuando ocurriría una erupción, los demonios podrían defenderse, mientras aún se estaban materializando y, por lo tanto, eran más vulnerables. Ahora que los pofos están perdidos, invadidos por hordas demoníacas, un ataque se vuelve cada vez más probable. No hubo una invasión demoníaca masiva en el pasado, y probablemente, no habrá ninguna en el futuro. Si los demonios hubieran tenido tal posibilidad, la habrían usado. Al menos algunos archidemonios habrían aprovechado la oportunidad, y una pesadilla, como los ruthless se ven, seguramente tiene el poder de atacar a nuestro mundo, mientras defiende su posición en su propio reino. Seguramente no es la falta de ambición, lo que impide que los demonios nos asalten, debe haber otras fuerzas que hayan evitado tal ataque hasta ahora. Incluso, antes de la creación de los humanos, ha habido varios sucesos que sólo pueden interpretarse como ataques de ejércitos demoníacos, que intentan detener el proceso de creación. Fuentes inhumanas, hablan de varios ejércitos que invadieron nuestro mundo, en el transcurso de muchos siglos. La mayoría de estas invasiones podrían ser rastreadas a algún centro de magia impía. Desde ahí se invocaban fuerzas inmensas para abrir una puerta a través de la cual, los ejércitos demoníacos entraban en nuestro mundo. Se abrió la puerta, pasó un ejército y finalmente se volvió a cerrar. Los ejércitos invasores no tenían suministros y finalmente fueron destruidos. Los líderes demoníacos sólo hicieron apariciones raras en el campo de batalla, probablemente convocados por sus secuaces, por un tiempo. Entonces, contrariamente a la creencia común, parece posible que un gran ejército demoníaco ingrese a nuestro mundo si se cumple en ciertas condiciones. Debería ser nuestra principal prioridad averiguar qué condiciones puede ser.